Mi cabello significa identidad, significa historia y sobre todo significa libertad. Me recuerda que puedo hacer lo que yo quiero, de que puedo hacerlo con identidad y que independientemente como lo lleve, siempre lo voy a amar. Independientemente como lo lleve, siempre el estilo lo decido yo y que independientemente me hace sentir bien.